eh amigo fuera de mi propiedad muy buenas chicos y chicas seguidores del para que sumo vidas pues nada hoy bueno ya habréis visto miniatura de vídeo descripción y mierdas varias hoy vamos a hablar de esto m8 70 de gol de migol de muelle tres bolitas escopeta normal y corriente como las que llevamos viendo años pero bueno con un toquecito un poquito más clásico que no va nada mal y que vamos a ver qué tal se comporta así que como siempre dentro vídeo y empezamos bueno pues lo dicho nos encontramos con la 870 esta de golden eagle primeras diferencias que he visto tiene hop cosa que es muy de agradecer el hop no es lo más maravilloso del mundo pero bueno para bolas de entre 0 25 0 28 actúa como debe vale o sea lo vas a notar a partir de los 20 25 metros como las bolas suben o bajan bastante sólo tiene un cañón si recordáis la mayoría de estas escopetillas tienen los tres cañoncitos de mierda esta sólo tiene uno las tres bolas salen por el mismo cañón entonces salen muy juntitas y eso es buena parte de piezas de plástico que tiene como como por ejemplo lo que son los raíles una de estas dos piezas debe ser de plástico hasta luego es que la hemos aflojado y demás pero bueno luego realmente es metal que será una calamina rara y madera que no sé de qué madera es será madera del palet de un chino o sea no esto no va a ser ni roble ni baobar ni nada como detallito que por eso tenemos esto aflojado pues igual que podemos llegar no está anotado en cámara luego lo taparé con fx que podemos meter aquí los cargadores sabéis que de serie trae tres pondríamos los dos cargadores ahí y apretando un poquito con cuidado en otra roja en la rosca porque tiene pinta de que fácil se trasrosca y nos jodemos la rosca pero bueno veis ahí me está pasando ya no sé si lo vais a ver tenéis que tener mucho cuidado con la roja por eso mismo para pasarla en condiciones porque es una puñeta y además se come enseguida ahí ya iría bien y eso no necesitamos ni llevar bolsillos ni pulches ni nada aquí siempre sabemos que tenemos dos cargadorcitos cosa que yo creo que ninguna y software ha usado en la vida pues al final lo llevas colgando del chaleco o alguna cosa no está mal tira bastante bien el son y que te pues el de las escopetas de muelle de toda la vida y realmente no se haya visto ninguna innovación más que esa más que lo que es el tema del hop sobre todo pero que es una escopeta o sea una escopeta no está pensada para disparar a 80 metros donde un hop te va a marcar la diferencia está pensada para incluso muchos sitios a 0 metros o sea con lo cual el hop nos va a dar un poquito igual bueno voy a dejar esto ahí porque me la voy a agarrar al final el sonido como digo el botoncito de extracción de siempre para meter los cargadores abrimos ponemos cosa también a tener en cuenta es que salen solos vale sabéis que muchas escopetas no salen en esto los propios los distintos cargadores que probado de maruy de las doble eagle de golden eagle y demás el cartucho sale solo con lo cual eso también se agradece pero tienes que tener cuidado de no perderlo vamos a coger el otro el ajuste es un poquito pero no no le vamos a poder pasar porque pasar el crono a la escopeta de tres bolas es bastante complicado por el tema de qué lo he metido mal y cortamos bueno hemos tenido un pequeño fallo con el cartucho lo había metido mal porque estoy mirando a vosotros y no veo nada con los putos gafas y la puta mascarilla porque se me que estas escopetas poco más podemos decir tiene un rollito policial que te cagas o sea eso no se lo podemos negar trae ya el pequeño raíz que sabéis que muchas no traen alza trasera que igual que hay muchas que o traen el alza en el propio raíz que es casi invisible aquí si se ve bastante bien es desmontable también lo podemos regular un poquito alza trasera si vemos que se dispara hacia otro y ya está ya la podéis encontrar esta por ejemplo me han dejado los chicos de eso gandía desde aquí dar las gracias a javi por eso por poder trastear la hacía mucho tiempo que no tocaba una escopeta en el canal yo creo que es la segunda de la otra os dejaré por aquí el link y ya está si es que realmente no podemos decir muchas más cosas está muy graciosa que o sea cogerla siempre da la sensación de llevo un escopetón encima sobre precios ya sabéis que no hablo porque ya cada uno que la busque la tienda que quiera que la compra al precio que vea conveniente y demás a lo que a uno le puede parecer caro a otro le puede parecer barato o el que va a buscar siempre algo por el tema de recreación renazmen hacerse la equipación de tal y la necesitan a lo mejor muchas veces sabéis que tienes que comprar una pieza que es la única que se hace y hay algunas marcas que te cobran el oro y el moro entonces eso ya de precios cada uno hace lo que quiera y ya lo sabéis pero si está curiosa si es larga salió las escopetas siempre me gustan que sean un poquito más cortitas aunque sea por aquí el cañón no llega hasta el final vale el cañón es que no lo vamos a ver pero llega más o menos está por aquí entonces incluso podríamos cortar que tampoco también se ha visto muchos modelos que coges que tengas un radialazo y lo cortas pierdes el alza delantera ya luego tienes que andar con apaños pero bueno está curiosa si es cierto que con 15 20 tiros ya se empiezan a notar desgastes en algunas zonas pero eso es lo que hay una copeta de muelle el sonido muy bueno ahí lo tenéis y ya está eso que espero que os guste el vídeo si acaso os dejaré ahora un poco lagar y con russo que están aquí detrás grabándome porque ahora ya tengo equipo de producción 20 25 metros no está mal yo creo que más no va a hacer por mucho peso que intentemos jugar con él por mucho que intentamos jugar con el hop si tiene el rollito como el 90% de las escopetas que si dejas el gatillo apretado vale a la que a la que martilla dispara se sale también el botón a veces porque yo creo que uno de los cargadores no encaja bien eso todo sería cuestión de mirarlo pero bueno eso ya me da igual igual el botón de extracción aquí en el lateral y ya sale el solo y poquita cosa más que contaros que os dejaré ahora con russo y con lagar que están aquí detrás para que lo vean que en ellos también la impresión que ha podido tener de la escopeta que yo creo que van a ser muy parecidas y como siempre que like compartir y suscribir amenazar a vuestros amigos para que me sigan amenazar a vuestros enemigos para que me sigan y se tengan que joder y aguantarnos y como siempre y a un metro y medio de distancia un besito la ventanita pero vamos que no hace nada interesante sinceramente mejor que las más robusta más a la vez más luego me queda la duda de si tienen el típico tornillo es el que tenían las otras que se terminaron aflojando tienes que quitar la culata meter un dos toneados largo y apretarlo porque si no se te empezaba a bailar y bastante larga la culata súper larga a ver eso trataré de mirarlo pero para los que me estás a ver porque es el problema de eso que sea un cacharro dejado que no puedes tampoco estripar entero lo marcas lo jodes y tal y le jodes en las ventas pero bueno si veo que no es muy difícil intentaré mirarlo si veo que no lo marco porque difícil no es o sea pero si es cierto que intenté quitar la goma esta y aparte está atornillado esto si es algún tipo de madera o de plástico de plástico lo imita bien pero si lo imita bien pero es de plástico no sé yo creo que es maderilla eh sobre todo esta pieza con fundimontos si la miras un poquito por dentro a ver que será un sateli de esos de contra chapao no es madera de la ova si parece pero eso sí es madera y sobre todo el dolor la parte de atrás parece plástico muy bien también recreado lo de adelante el tono es distinto en un lado y en otro en esas tíes que hay aquí claro es que es eso es que el tacto este que tiene es que confunde si no es madera es algo parecido de calidad y encima claro pero joder por lo menos me mola me mola toda la gama toda la gama que hay ya no sólo está siendo toda la gama que tienen que tienen un montonazo de modelos de la más tácticas a las más cortitas y eso divertido con dianas eso sí ya quedan bastante sale corrido hacer te recorridos del tiro o algo ahí lo veis los distintos modelos que tienen tienen para aburrir que sabéis que me encantan mirar las instrucciones es que las instituciones de las cosas y cuanto más chinas son mejores mira lo de sí que te disparen a las gafas no dispare esa gente que tiene perros este está disparando en la calle eso está prohibido disparar a señales que te leas el manual de uso de antes ninguno de los dos lleva bajas ojo no te dispares a la cara que duele esta me encanta y que no lo pongas a temperaturas mayores de 40 grados ojo o sea esto en españa se puede usar poco es el manual genérico de las vegas el del bebé me encanta y que no la desmontes y la jodas pero es que me encanta no te dispares a la cara no te hagas un blesa todo puede pasar joder ese era el pecho ¿no? ¿cómo lo hizo? a ver en recreación no te hagas un nivel blesa pues eso divertía con la diana porque salen muy agrupadas debido a que solamente tiene un cañón y no tiene tres como estamos acostumbrados a ver lo que decíamos es el mismo manual para todas aquí sale el de cappucho de gas que rollo al de las maruy si de hecho ya en el apartado ya te dice que ya solo para las de gas si si gas a shotgun only y after shopping o sea es que me encanta tío o sea cuanto más cutres son los manuales más me encantan el diagrama es horrible y este está y este está más o menos bien hecho porque hay algunos que ojo yo con el diagrama estuve intentando mirar un par de cosas y no me enteraba de cómo iba porque luego tienes unos modelos que tiran tres o seis bolas y yo al principio pensaba que el hop era para eso es que es lo que me ha mosqueado a mí de la de la ventana porque se queda este debe de ser que claro tiene el mismo tiene el mismo diseño para todas si 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 esta no dispara pero nada no dispara silvo no deja no deja cambiar y me volví loco mirando el manual por eso mismo ¿sabes? bueno interesante ya te digo ahí cqv 1 y ya está tampoco no eso ya eso te muelle eso vas a poder hacerlo está un poco dura para hacer eso ¿vale? debería pesar más para hacer eso claro eso me encanta a mí de la 870 de Maru y de la de Gas un gustazo un gustazo porque pesa más no porque el mecanismo no es de no lleva este muellaco que te carga todo ¿sabes? la intro del vídeo habría molado más con una de esas así pues nada yo no me nada bueno lo de los anclases pero bueno que tampoco y poner aquí el otro de la correa cuando este tubo claro es que este tubo en la realidad esto no lo quitas ¿sabes? aquí para correa está bien sí aquí y aquí para correa nada yo le buscaré la típica que le rodea aquí mucho más a ver y si quieres ya le sujetas aquí delante o el cañón o lo que tú quieras pues nada impresiones hechas divertida y si se echa de menos eso porque ya estamos todos acostumbrados a los tres cañones a que abran un poquito y claro ver las tres bolas seguidas así una detrás de otra ese meh al final este tío en tres bolas es un tío seguido que ahí va en el mismo sitio como le decía para la diana mola pero a lo mejor en partida lo que gustas entrando en una casa es que salten tres bolas ¿no? en diferentes direcciones más que nada porque todo lo que está saliendo ahora es que está más orientado a eso claro también contar que ya las escopetas son de seis bolas ¿sabes? o sea o incluso de doce ya incluso como de más como la APS es la que tira los cartuchos pero eso es injugable claro o sea decir adiós a la gente que nos vamos no hay nada más